Chan y Man se muda a una nueva casa. Lejos del centro de Roma. Este es el porqué. Un rumor en internet de que Chan y Man ha alquilado una casa nueva lejos del centro de Roma a una zona más tranquila. Algunos fanáticos piensan que la elección se debe a los últimos eventos relacionados con la falta de respeto a su privacidad por parte de algunos de sus fanáticos que ingresaron al edificio donde actualmente reside Chan. El área elegida para la nueva residencia está lejos del centro de Roma. Una polémica desatada en las últimas horas que involucró a Chan y Man fue que no se detendría a saludar a los fanáticos fuera de su casa. El acto turco fue grabado en ese momento y el video se volvió viral en internet. En las imágenes se evidenció la reacción del actor que pasa de frente a quienes piden una foto o simplemente un saludo. La reacción de Chan y Man tiene una razón precisa de atrás. Momentos antes, el acto turco se había reunido en su edificio donde algunos fanáticos habían intentado filmarlo. Ha surgido una brecha entre la audiencia que lo apoyó en este momento. Si una parte de los fanáticos está en contra de esta reacción, otra parte ha iniciado el hashtag RespectForJoneyMan en las redes sociales. El querido actor y modelo ya se vio obligado a dejar las redes sociales en el pasado para tener algo de privacidad. ¿Por qué puede actuar ignorante ahora? Alessandro Ruzica se dirige al acto turco y escribe en las redes sociales. ¿Deberías agradecer a los italianos que todavía te siguen a pesar del pecúenio teatro organizado por ti a Dillera? Entiendo que estés nervioso pero adquirirás la atención en primer lugar. Una sonrisa, un saludo no hace daño a nadie. Desde hace meses, es decir, desde que anunció que estaba comprometido con Dillera, Liotta no ha habido paz para Janieman. Muchos de sus fanáticos no aceptan su historia de amor y sus enemigos no le perdonan con sus comentarios negativos. Incluso los odiadores son bienvenidos, no dudes en insultar. Es la biografía que apareció en su perfil en los últimos días. Una provocación, otra más con un objetivo muy concreto. Los que querían juzgar su vida pueden hacerlo libremente. En las últimas semanas, Jan había decidido bloquear los comentarios y evitar que sus seguidores tuvieran voz, además de haber eliminado su perfil de Twitter.